Contemplando tu carita triste me dijiste adiós y de mis labios brotaron hay este dolor quise hablarte para decirte no te vayas por favor y mis labios no se abrieron y hoy te canto esta canción Aquellos besos que nos dimos la forma en que nos conocimos no olvidarás Aquellas noches que en mi lecho yo te apretaba que en mi pecho te harán llorar Cuando te fijes en el cielo buscando hallar algún consuelo Si triste estás regresa a mi que yo te quiero regresa a mi que yo te espero hasta el final Cuando las brisas del verano estén cayendo y tu llorando no tardes más Y si en tus sueños tú me buscas y al despertar por mi preguntas regresa ya Cuando tú extrañes la alegría y me recuerdes noche y día regresa ya Regresa a mi que yo te quiero regresa a mi que yo te espero hasta el final Cuando tú extrañes la alegría y me recuerdes noche y día regresa ya Regresa a mi que yo te quiero regresa a mi que yo te espero hasta el final Regresa a mi que yo te quiero regresa a mi que yo te quiero regresa a mi que lo WRITE Gracias por ver el video